En el estado de México, un tráiler que transportaba a cerdos volcó sobre la carretera Peñón a Texcoco a la altura del kilómetro 19. Más de la mitad de los animales murieron y otros tuvieron que ser sacrificados por el mal estado en que quedaron. Los restantes fueron llevados al rastro de los reyes. Uno de los carriles permaneció cerrado por más de ocho horas, lo que provocó serios problemas viales. Hasta el momento se desconoce qué provocó la volcadura, aunque se cree que pudo haber sido el exceso de velocidad. Pobres puerquitos.